bueno amigos muy buenos días aquí estamos con un vídeo más bueno pues acá vamos para una posa que les invitaron vamos con mi esposo unos amiguitos mi muera y el hijo de mi esposo y no pues acá vamos como pueden ver amigos el día pues está bastante nublado se ve como que ya va a llover pero primeramente de uno de esos palitos he querido conseguir llover y no he podido bien bonitos bueno a mí me gusta es como una colonia la que está ahí ve esa es colonia nueva porque bueno antes no estaba y aquí vamos pues quemando un poco de grasa también verdad amigos este aquí vamos a pie ahí va mi esposo buenos días desde aquí vamos a hacer un paseo a una esposa que le amamos que yo por lo menos de aquí soy aquí de san carcilla venimos a visitar a mi hijo que va a hablar con la nueve pero ahí es que vamos a la posa que esa posa es una posa de agua que tiene años años cuando yo era chamaquito como le venía saltando ahorita años años que no voy pues voy nuevamente a reconocer la posa a recordar los viejos tiempos de niño todos los eventos aquí ahorita está enfrente de cámaras no llamados hola muy buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué hora van a ver este vídeo pues bueno como lo está comentando mi esposo verdad que vamos para una posa con mi nuera y el hijo que venimos a visitar pues aquí vamos a una aventura haciendo un poquito de ejercicio también verdad porque hay que rebajar un poquito como hay muchos comentarios verdad amigos de que pues me tiran mucho indirecta mucho bla bla pero bueno a mi me da igual como yo le digo las cosas a Dios va porque uno antes de hablar pues hay que fijarse de uno mismo hay que darse cuenta verdad si uno es perfecto pues uno puede hablar ahora si uno no es perfecto pues uno no hay que hablar nada verdad entonces pero aquí vamos con mi esposo a los un chapuzón como dicen dejaron tu carrito vayan descargando a princesa miren pase corre haga un poquito de ejercicio nada más tomar videos voy a ver yo haciendo ejercicio bueno amigos aquí vamos hay a distraerlos un poco verdad porque pues ya sólo encerrado y encerrado pues también ya aburre hay que salir a despejar un poco la mente aquí vamos ahí están ellos se venió mucho la cámara allá va hasta princesa va en carrerita hombre dale ni se ve bueno pues aquí vamos ya por medio camino casi ya pasamos la vuelta pero ya está cansado porque hay mucho sol miren que piedronas hay bastantes piedras pero aquí vamos amigos esperamos que les gusten nuestros videos disculpen pero la verdad que me he sentido muy enojada por mucho comentario malo verdad que he visto que bueno hablan de uno hay de mujer hombres y la verdad que yo creo que uno hay que darse cuenta antes de hablar verdad amigos les pido mil disculpas se me enteré un poco pero es que la verdad pues me sacó de onda pues yo creo que ustedes me van a entender verdad que cuando lo sacan de onda uno pues hay momentos que uno no se fija ni para hablar verdad amigos pero espero en Dios que ustedes me comprendan va bueno pues aquí seguimos de camino seguimos aquí ya que llegamos a la posa pues les vamos a tomar otro videito para que ustedes vean lo bonito que está pero aquí vamos todavía en camino y seguimos todavía caminando ahí pues les mostraremos este a continuación si Dios no lo permite